¿Quieres comprar un terreno con tu crédito Infonavit? Estamos en Valle de las Estrellas. Estos son los últimos dos lotes que tengo para este crédito. Este crédito te pide que ya tenga contratado lo que son los servicios de agua, luz, drenaje, pavimentación. Tiene todos sus documentos en regla para que entre tu crédito sin ningún problema. El terreno de aquí al lado te va a salir en 270 mil pesos. Estamos hablando que son 105 metros cuadrados de terreno. 7 de frente por 15 de fondo. Aquí en Valle de las Estrellas tenemos muy cerca lo que es Ahorrera de la Providencia. Tenemos lo que es Chavarría, tenemos San Cristóbal. Y esta es tu última oportunidad porque nada más me quedan estos dos lotes. Por solo 270 mil pesos el terreno de aquí al lado. Y la esquina te va a salir en 320 mil pesos con tu crédito Infonavit. Entonces, si no te alcanzó para comprarte una casa, esta es la oportunidad adecuada para que aproveches tu crédito. Entonces, estamos en Valle de las Estrellas. Ya sabes lo que tienes que hacer. Marca al teléfono que te aparece aquí abajo. Mándame un mensajito. Búscame en mis redes sociales. Y nos vemos pronto para que conozcas estos últimos dos lotes que tenemos aquí en Valle de las Estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!